Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, que es el episodio número 97. Estamos cercanos de llegar al centenar de episodios. Nos pone muy contentos. Nos ha costado muchísimo grabar 100 episodios a lo largo de estos casi tres años. Sí nos ha costado bastante tener que realizar esto. Coordinar también las agendas con los artistas. Es un embrollo y también coordinarla con mi propia agenda laboral. Entonces, afortunadamente aquí estamos con Gabo a la primera. Otras entrevistas que hemos tratado de intentar más de cinco veces, dos veces, tres veces. Entonces, sí, han sucedido muchísimas cosas y principalmente la razón es esta cuestión de la interconexión a través del internet. Pero bueno, Gabriel, cuéntanos cómo te encuentras en esta ocasión. Bueno, pues, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco. En verdad, estoy muy contento por este espacio que me das. Y yo sé que vamos a tener una charla bastante amena. Y bueno, pues, me encuentro muy bien. La verdad, estoy muy contento. Ahorita, ahorita estoy un poco cansado porque han sido días bastante pesados, con bastante trabajo. Pero la verdad es que es algo que me apasiona y se disfrutó. No, así que me encuentro muy bien. A perfecto. Me encanta tu respuesta, Gabo. Y fíjate que usualmente no hacemos presentaciones en el sentido de que no nos gusta ponerles palabras, adjetivos. Sí, ajá, que puedan llegar a decir, ay, no, a veces siento que me pesa mucho o estoy exagerando. Yo quizá yo estoy exagerando, ¿no? Al momento de describir a las personas. Pero es por esta sensación de que a veces, pues, la admiración o el respeto y, pues, el análisis que estoy haciendo, pues, en realidad es siendo sincero cuando comento esto, pero, pues, tú, Gabriel, que has recibido diferentes reconocimientos a través de tu trabajo fotográfico y también, pues, aparte, llevas otro camino, ¿no? De ilustrador, dibujante y todo eso. Pues, me gustaría que te presentaras tú, ¿no? Porque al final de cuentas el camino tú lo has recorrido. Yo te voy a preguntar acerca de ello al final de cuentas. Sí, me gustaría más bien que tú pudieras compartir quién es Gabriel Sosa, ¿no? Claro, gracias. Pues, mira, soy, de entrada, soy chiapaneco 100%, originario de Tuxtla Gutiérrez. Como bien decías hace un momento, yo estudié ciencias de la comunicación y tengo un poquito más ya entre 15 y 16 años dedicándome a la fotografía. Voy a resumir esto porque es un largo, largo camino que he tenido, pero mi primera pasión, mi primer acercamiento al arte fue el dibujo. Mi infancia, yo recuerdo desde los 6, 7 años estar dibujando y recuerdo que a los, más o menos a los 10 años, mi mamá me llevó a un curso de dibujo en la Casa Cultural. En ese entonces vivíamos en Villaflores. Fui a un curso de 15 días y quedé fascinado, fascinado por lo que pude aprender en esos 15 días. Y se puede decir que me pasó como, como Forrest Compton cuando empezó a correr. Una vez que empezó a correr nunca se detuvo, ¿no? Entonces estuve prácticamente toda mi infancia dibujando, toda mi infancia, mi adolescencia y hasta parte de la preparatoria, perdón, hasta parte de la universidad, me pasé dibujando. O sea, yo iba a clases, pero ya sabes, ¿no? En lugar de poner atención al profesor, estaba dibujando en la paleta de la silla, hasta en las paredes, ¿no? Y desafortunadamente llegué a creer, y eso lo he analizado ahora, ahora que ya soy un adulto, yo creo que también muchas personas incluyeron en mí en pensar que el dibujo era un hobby, ¿no? Entonces, en ese momento yo fui dejando, fui dejando de dibujar porque tenía que ser un adulto, porque tenía que buscar un trabajo, porque tenía que, pues, hay necesidades y crees que tienes que solventarlas de alguna manera, y piensas que lo que estás haciendo no es el camino, si me explico. Entonces, pero aún así, aún así luché, y bueno, al estudiar comunicación, me inclino por, tenía mucha pasión también por el cine, por la fotografía, por todos los medios visuales, obviamente, ¿no? Bueno, después de esta etapa, empiezo una lucha para decidir qué hacer, y comencé haciendo video. Estuve haciendo video un par de años, y después, ya sabes, los caminos de la vida me llevaron a la fotografía. Te juro que en ese momento yo no sabía que me iba a dedicar a la fotografía como tal, ¿no? Pero me gustó mucho, me apasionó, y este, y aquí estoy, 16 años después, dedicándome a la fotografía, con muchísima pasión, estuve, y lo estoy, y porque lo sigo haciendo, y eso me ha dado muchos, muchos, muy buen sabor de boca, la verdad, ¿no? Pude experimentar muchas cosas, aprendí muchísimas cosas, que ahorita que estoy como volviendo a ver nuevamente esta parte del dibujo que abandoné por varios años, digo, por un momento me sentí mal, pero después dije, no, 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 es que todo lo que he aprendido también de fotografía, lo puedo aplicar totalmente en el dibujo, y me siento muy contento, ¿no? Ha sido una curva de aprendizaje bastante grande, pero estoy disfrutándolo mucho, ¿no? Sigo haciendo fotografía, me dedico de manera profesional a la fotografía, ¿no? Y como bien mencionabas también, he recibido varios premios, varios reconocimientos en este ámbito, que me han dado muchísimas satisfacciones, pero dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz, ¿no? Entonces, de pronto volteo a ver, me encuentro mis dibujos de infancia, y digo, perdón, Dios mío, yo hacía esto, y quiero volver a sentir eso, ¿no? Entonces, digamos que estoy en una etapa, me siento como niño ahorita, experimentando nuevamente con el dibujo. Pues fíjate que eso está bien padrísimo, Gabriel, porque es bien interesante, yo me estaba haciendo la idea de que quizá, sí sabía de lo de estudiar estesicias de la comunicación, pero me imaginaba que principalmente la interacción con el arte, pues sí era como algo, sí visual, pero no precisamente el dibujo, como la raíz de todo esto, ¿no? Sí pensé que era más como el cine, así como venías mencionando. Claro. Tiene algo, sí visual, pero más como multimedia. Pero bien interesante esta parte, porque yo me preguntaba, veía tus dos cuentas, luego vamos a compartir cuáles son, veía tus dos cuentas y decía, guau, o sea, está trabajando en dos líneas diferentes, ¿no? Porque pues en un momento, pues capturas rápidamente el instante, ¿no? Y en otra, pues tú sabes cuánto tiempo vas a tardar en capturar todo eso, ¿no? Entonces, pues manejas diferentes ritmos de trabajo y eso me parece muy padre. Y aterrizando más bien ahorita en lo profesional, en esto de la fotografía, pues cómo es que te vas yendo a dedicarte a eso, ¿no? O sea, cómo dices, bueno, sí va, de aquí saco para la comida, de aquí saco para la renta, de aquí saco para muchísimas cosas que me van a dar la fuerza, la vida, para poder hacer otras cosas que quiero hacer. Pero pues también está la otra parte en la que dices, bueno, ¿y qué tal que si concorso con esta fotografía o con este trabajo que hice y logro medirme con otros fotógrafos, con otras fotógrafas, ¿no? ¿Cómo fuiste embarcándote o alineándote a ese camino, Gabriel? Claro. Mira, la cuestión es que cuando yo comencé a hacer fotografía, en realidad, pues tenía muchísimas necesidades, ¿no? Me gusta la foto, me gusta el video, me gusta el cine, pero ¿de qué voy a comer ahorita, no? Entonces, recuerdo muy bien que en una ocasión visité a un amigo que tiene años que ya no veo, pero me dijo, oye, ¿y por qué no te dedicas a la fotografía social? O sea, las fotos de bodas de 15 años, y yo era así de, no, gracias, ¿no? No, eso no, 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 no le entro, no me gusta. Y me dice, te voy a decir algo. Y es algo que me quedó grabado en ese momento, ¿no? Me dice, mira, llueve, llueva, perdón, llueva, truene o relampaguee, el mexicano siempre va a hacer fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Dice, así que, bodas, 15 años, bautizos, siempre van a ver. Y así de, o sea, es cierto, ¿no? Es cierto. Y en contra de mi voluntad, yo comencé a hacer fotografía social, ¿no? Y era de, ay, bueno, es una boda, sí, sí la hago, y comencé a hacerlo. Y te soy muy sincero, en su momento no lo disfrutaba para nada. Al principio era más bien hacerlo por un pan. Hacerlo para tener dinero, para comprar más equipo, para vivir, si me explico. Pero llegó una etapa en que empecé a disfrutarlo, cuando yo dije, bueno, y si en lugar de hacer las fotos, igual a como todas lo hacen, le pongo un toque diferente. Y yo creo que en eso radica justamente, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, le pongamos un toque personal, hagamos algo diferente, algo que nos identifique y que nos guste para que lo podamos disfrutar. Eso es esencial. Entonces, recuerdo muy bien que una de las primeras parejas que me contrataron para bodas, les dije, oigan, les puedo hacer una sesión de fotos. Miren, esta sesión va a ser aparte, en otra fecha, no se las voy a cobrar, pero me van a dar la oportunidad a mí de que yo la haga a mi gusto. ¿Estamos de acuerdo? No, sí, encantados, ellos así como, sí, pues no nos vas a cobrar, pues está bien, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí me di la oportunidad de hacer otras poses, de pedirles otras cosas, de iluminar de una manera diferente, y siempre emulando esta parte como poética de la fotografía, que se puede decir una fotografía artística, ¿no? Que dejaba de ser un simple retrato social, ¿no? Y creo que ahí fue un parteaguas, porque a partir de que publico esas fotos, pues me empiezan a buscar, ¿no? Oye, qué bonitas fotos, cuánto cobras por estas fotos, ¿no? Entonces, ahí es como yo comienzo a meterme en el mundo de la fotografía social, me empiezan a conocer, y me voy haciendo de un nombre, al menos aquí en Tuxlautierres, de un nombre, con decirte que llegó el momento en que me dicen, ah, tú eres experto en fotografía de bodas, ¿verdad? Y yo, sí, sí, sí. Y mira que he pasado por varias etapas como fotógrafo, ¿no? He hecho fotografía editorial, he hecho fotografía para revistas, he hecho fotografía artística, fotografía comercial, y todas las etapas las he disfrutado. Ahorita estoy en una etapa donde realizo mucha fotografía de embarazo, por ejemplo, y la disfruto muchísimo. ¿Por qué? Porque al final lo estoy haciendo con mi estilo, como me gusta, como yo quiero que se vean. Y algo que es muy cierto y que es lo que he aprendido con el tiempo es que siempre va a haber alguien a la que le guste tu trabajo. Me explico. Siempre va a haber alguien. Nos da miedo a veces aventarnos y decir, pero y si no les gusta esto que estoy haciendo, mejor lo hago como los demás, ¿no? Pero al final de cuentas, el aventarse, arriesgarse, y darle ese feeling y esa personalidad propia, yo creo que es lo que termina funcionando. Siempre hay alguien que dice, ah, yo quiero unas fotos, pero así como las que tú haces. Y bueno, con el tiempo vas tomando experiencia, vas adquiriendo equipo, que como ya sabemos, eso va haciendo que todo mejore, que todo tenga más calidad, ¿no? Y por varios años he estado muy feliz haciendo este trabajo, pero te digo siempre esa cosquilla de voltear a ver y decir, ah, el dibujo, el dibujo, ¿no? Y este, pero siempre disfrutándolo. Eso es esencial, disfrutar lo que hacemos. Es correcto. Hay que disfrutar este, principalmente el momento, ¿no? Siempre, siempre es lo que decía Gustavo Cerati, entonces ni hay ayer ni mañana. Entonces. Así es. En realidad hay que, hay que vivir el momento y hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos en este momento. Y bueno, me encanta esto que mencionaste, porque me estaban viniendo muchas ideas a la cabeza. Si hay algo que comparto contigo, era lo que mencionabas al principio, ¿no? Esta cuestión como de sentir, no sé si rechazo, pero sí como miedo o distancia hacia este tipo de trabajo fotográfico. Pues yo me quedé en el camino, decidí no explorarlo y también por otras circunstancias, por otros caminos que he decidido tomar, pues también es como de que. Claro. Yo creo que es un hobby, más bien la fotografía para mí. Entonces, pues es algo que recurro cuando, cuando tengo cierto tiempo en mi agenda y digo, ah, pues ahí está la cámara, ¿no? Y está con la batería cargada porque siempre lo tengo, este, ahí a la mano por cualquier urgencia. Y también porque, pues, estamos grabando aquí. Pero, eh, a lo que voy es, es algo muy eventual, como para, ejemplo, como la guitarra también para mí, ¿no? O el ukulele. Este, en realidad. Entonces, ¿cómo es que has, ha sido, por ejemplo, yo no encuentro esa, esa clave o ese camino o ese retorno todavía para decir, ay, vamos a la fotografía, ¿no? Por aquí creo que dejé algo que yo tenía, este, y que me hacía sentir muy yo y, pues, vamos a retomarlo, ¿no? O, ay, vámonos, pues, para la guitarra otra vez, ¿no? Porque, pues, aquí me encuentro, ¿no? O siento que necesito retomar parte de esa, de esa sensación que en algún momento me hizo sentir ese, ese instrumento. ¿Cómo es que tú vas retomando, este, el, el dibujo? Porque al final de cuentas, eh, yo lo pienso, ¿no? O sea, es una cuestión también de, de saber, este, pues, manejar la vida personal, ¿no? Yo creo en el sentido de, bueno, tengo trabajo, tengo familia, ¿no? O estoy teniendo que solventar ciertas situaciones que me mantienen ocupado tanto en tiempo como económicamente, este, ¿cómo es poder rescatar esa parte de hobby y volverlo, pues, tal, también, este, parte, no solamente una pasión, sino también, vaya, tú sabrás si, si puedes tomarlo, ¿no? Como un camino para, para, para tu, para emplearte, ¿no? Y tú lo, tú, tú vas a decidirlo, ¿no? O sea, o me quedo con esto como para seguir autoexplorándome y compartir todo, todo, todo esto, esa parte de mi talento o, bueno, va, tratemos de lucrar con esto y, y hacer algo con, construir algo, algo nuevo, ¿no? Así como con la fotografía siento que, que podría ser, pero principalmente cuéntanos cómo ha sido, cómo ha sido posible esto que, que retomas el, el camino, ¿no? Claro. Claro. Mira, aquí quiero hacer una especie de paréntesis. Hace rato tú decías que, que bueno, al, por ejemplo, en el caso de la fotografía, para ti es como un hobby, ¿no? Yo te voy a decir algo. No lo veas como un hobby, por favor. Y eso te lo digo yo de manera personal y me quedó muy claro hace poco, justamente en este proceso que estoy pasando de, de, de regresar y de retomar muchas cosas, este, me quedó muy claro con un video que vi, justamente en las redes sociales, donde dicen esto, una persona que, por el simple hecho de tomar una fotografía, en este caso, que puede ser un lápiz, que puede ser un pincel, puede ser la guitarra, que está haciendo música, o que está pintando un cuadro, o que está haciendo un dibujo, o tomando una fotografía, vaya, desde el momento en el que lo está haciendo, es un artista. Punto. No le des vueltas al asunto. O sea, no tienes que ser un experto, no tienes que tener diez años haciéndolo, no tienes que tener muchos premios para decir, ahora sí soy un artista. Desde el momento en el que tú dices, oye, yo quiero hacer fotografía, yo quiero hacer música, y lo empiezas a hacer, desde ese momento eres un artista porque te estás dedicando a hacer arte. ¿Me explico? Y eso se me quedó muy claro. Y aquí entra la segunda parte, perderle el miedo a las cosas. ¿Qué puede pasar? Yo tenía miedo hace dos, tres años, tenía miedo, dije, o sea, ¿cuántas personas me conocen como fotógrafo? Hay muchas personas que dicen, ay, viene Gabriel Sosa, el que hizo estas fotos, el que fue a dar talleres aquí, que ha hecho esto y lo otro, y dije, y te lo juro, me pasó, me pasó hace dos, tres años, tenía ganas de subir unos dibujos, y me detuve y no lo hice porque dije, ¿qué van a decir? ¿Qué ando haciendo linditos? ¿Me explico? Y meses después dije, pero, o sea, qué tontería, ¿me explico? esto es lo que hago, esto es lo que soy, al final de cuentas, y si alguien va a pensar, y estoy seguro que ha pasado con algunas personas porque me he dado cuenta que han entrado, por ejemplo, a mis redes sociales, anda subiendo dibujitos y, ¿será que ya dejó la foto? ¿Será que no le está yendo bien la foto? No, o sea, yo lo estoy disfrutando a lo máximo, creo, pero pude dar ese paso y decir, no me importa, yo al final de cuentas lo estoy disfrutando, ¿me explico? Es difícil, es complicado porque por el ritmo de vida que llevaba, como bien decías también, tengo una familia, ya no puedo decir, ah, pues este mes no hago nada, no, me voy a dedicar a hacer nada más, no se puede, imposible, entonces, es como equilibrar entre, a ver, hoy tengo sesión, tengo que editar, pum, pum, pero ahora tengo que dejar un tiempo para hacer esto, ¿no? Que son estos dibujos que quiero hacer. Ha sido difícil irme adaptando, acoplándome, pero, eh, quizás no es la palabra adecuada, pero voy a decir, he estado adaptándome a eso porque quiero hacerlo, porque termino a las 3 de la mañana, antes terminaba a las 3 de la mañana de editar fotos y ahora termino a las 3 de la mañana, este, si no edito fotos por estar dibujando, pero también lo estoy disfrutando, me explico, entonces, eso, eso no me lo quita nadie, ahora sí, como dicen, ¿no? Lo bailado no me lo quita nadie y este, y esto, estoy ahorita en un proceso, yo creo que creativo, tengo varios proyectos en mente, ahora sí que lo que me hacen falta son horas, ¿no? Horas y manos, porque ahora se están viniendo a la cabeza muchas ideas, muchas cosas por hacer y hasta estoy en un proceso en el que digo, bueno, y si empiezo a funcionar estas dos cosas, puedo hacer fotografía intervenida, ¿no? O sea, puedo hacer muchísimas cosas y es algo que jamás me había pasado por la cabeza y ahora estoy así como, es todo un mundo lo que se puede hacer y mientras lo esté disfrutando, pues, no sé a dónde me va a llevar esto, pero lo estoy disfrutando y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿en qué momento surge todo esto? Te digo, en ese momento en el que volteo a ver mis dibujos de infancia porque tengo una carpeta que guardo desde hace más de 20 años están guardados esos dibujos y digo, guau, ¿no? Esto hacía cuando tenía 14 años, increíble, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido madurando, materializando y tengo mucho material ahorita que ni siquiera he publicado, a veces por falta de tiempo porque también hay que dedicarle tiempo a las redes sociales, ¿no? y es complicado también. Publicar para mi cuenta de fotógrafos, publicar para, ¿no? Pero, este, pero, pero como te digo, lo disfruto mucho y, este, y ahí se van, de repente se mezclan las dos, se cruzan y al final de cuentas, este, pues a mí me encanta. comprendo todo lo que mencionaste, agradezco todo eso que acabas de decir, en realidad creo que todos los episodios son, este, joyitas que van guardándose por ahí, este, son palabras que de repente uno dice porque pues lo está sintiendo en este momento y lo está pensando, ¿no? Pero pues si lo vuelves a escuchar dices, ah, caray, así como tú dices, no, pues esto, esto dibujé a los 14 años y es como de que hace ratito dije esta realidad, este, me parece sorprendente que esa sinceridad este, se refleje en los episodios y bueno, parte de esto que mencionabas al final, este, vamos a retomarlo ahorita en las preguntas finales, Gabriel, pero antes, déjame saber cuál es tu color favorito. Híjole, mira, por muchísimos años mi color favorito fue el rojo y eso está bien raro porque yo toda la, bueno, gran parte de mi vida dije que mi color favorito era el rojo, toda mi infancia, adolescencia, el rojo, el rojo y era mi color favorito, pero en estos últimos años me di cuenta que me gusta mucho el color amarillo y este, y se empieza a notar porque lo estoy utilizando en fotografía, lo estoy utilizando, por ejemplo, actualicé el diseño de mi marca, digamos, y lleva amarillo y este, y hace poquito hice unos dibujos que creo que no los he publicado, que los hice con color amarillo, amarillo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también no hay que clavarse con la idea de que rojo y hasta que me muera, ¿no? Al final de cuentas uno va evolucionando, va cambiando y este, y pues ahorita estoy en mi etapa amarilla. Así es. Padre, que bueno, este, en realidad te iba a agregar algún comentario por ahí acerca del amarillo porque pues quiere, se relaciona en realidad con la felicidad, este, ajá, exacto, estás sonriendo todo el tiempo en este episodio y pues sí, definitivamente es el amarillo en este momento, Gabriel. Ahora, ¿el animal favorito o el animal con el que crees tú que te reconoces o crees que eres así como que similar? Mira, me gusta mucho el jaguar, de hecho sí, siempre me ha atraído y no es porque ah, soy chapaneco, sino, no sé, simplemente me, me gusta mucho, de hecho, pues obviamente en fotografía es muy complicado poder hacer fotografía en jaguar, pero sí he estado experimentando algunas cosas, he estado, o tengo la idea de hacer dibujos, yo hago muchos retratos, ¿no? Los que han visto mis dibujos hago retratos, los que ven mi trabajo fotográfico son retratos, me encanta retratar a ser humano, principalmente el lado femenino, me fascina y he pensado involucrar este lado felino con el jaguar, ¿no? Entonces, que para mí es una explosión, ¿no? Sería una explosión tener esa sensualidad femenina con toda la fuerza de un jaguar, ¿no? este, sí, ese es como que mi animal preferido. Perfecto, ¿tu música preferida o digamos que la música que sueles poner cuando te pones a dibujar o a realizar tus sesiones de fotos? Claro, mira, en cuanto a música también ha sido, híjole, es que se puede decir que aquí sí ok, que por mucho, que por mucho tiempo escuché, bueno, todos tenemos etapas la verdad, ¿no? Y cuando estaba en la prepa a la universidad me gustaba mucho escuchar este, metal, ¿no? Muchos, muchos géneros relacionados al metal, pero también he ido evolucionando, he pasado por muchísimos géneros, he pasado por ejemplo desde géneros como el New Age, como el New Wave, este, ahorita estoy en una etapa que te escucho por lo hay, por ejemplo, para, para, para trabajar, me encanta este, poner lo hay, eh, me encanta el retro también, lo disfruto muchísimo, eh, y también tengo una parte de música electrónica, pero una electrónica más experimental, nada comercial, y eso sí, no me gusta el reggaetón, no me gusta la banda, no me gusta todo eso, sí, por favor, no, eso sí, no, 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 no lo acepto, no me gusta, jamás vas a escuchar que esté trabajando, este, bueno, en el estudio, por ejemplo, de fotografía, muchas veces terminamos poniendo reggaetón, pero no porque me gusta, sino porque a los clientes les gusta, y siempre hemos dicho que para hacer un buen retrato, el cliente tiene que estar contento, sentirse bien, y vamos a, lo voy a decir así, espero no me estén escuchando mis clientes de fotografía, si a ellos les gusta el reggaetón, a mí no me gusta, pero si a ellos les gusta, lo ponemos, si se sienten bien, ¿no? Pero en mi casa, en mi estudio, en mi área de trabajo, jamás vas a escuchar reggaetón, sí, pero por ejemplo, todo lo que es la música indie, la música independiente, me fascina, ¿no? Yo puedo poner playlist todo el día, ¿no? con música, música, este, todo este, toda esta onda británica, por ejemplo, de los noventas, de los dos miles, me encanta, y yo puedo estar trabajando con eso. Así es. Ah, perfecto, sí, por acá también tratamos de, de tolerar el reggaetón, la banda, pero sí, por decisión propia comparto eso, ¿no? Yo no lo pondría. Claro. Claro. Ahora, Gabo, antes de despedirnos, compártenos las redes sociales donde podemos conocer tu trabajo, donde nos enteramos de cada cosa que tú realizas, de las promociones que pueden salir acerca de, 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 de tu servicio fotográfico, todo esto, ¿cómo podemos encontrarlo? Claro. Miren, en redes sociales, principalmente, sí tengo cuentas en Facebook, pero realmente yo me muevo más en Instagram, este, así que en Instagram me pueden buscar como, bueno, si es fotografía, me pueden buscar como Gabriel Sosa photography, eh, o sea, fotografía en inglés, en PH, Gabriel Sosa photography, así tal cual, y ahí van a encontrar todo el trabajo que hago de retrato, no hay mucho retrato, eh, social, retrato comercial, eh, retrato artístico, hay, es muy poco, tenía una cuenta de, de Gabriel Sosa Fine Art, pero es una cuenta que eliminé hace algún tiempo, este, pero ahorita estoy retomando otra vez, de hecho estoy haciendo un proyecto, eh, no puedo hablar mucho de eso, porque ya saben, ¿no? Luego dicen que se sala y todo eso, pero es un proyecto que está muy padre, que tiene que ver con, con retratos muy, muy íntimos, vamos a decir, fotografía en blanco y negro, con una luz muy experimental, con un toque totalmente artístico, que tenga un sello único, y que no tenga que ver con nada comercial, ¿no? Quiero que salga todo, dirían por ahí, que salga todo mi foa, je, je, en esas, en esas fotos, ¿no? Ya las iré publicando, entonces en esa cuenta, encuentran todo lo que es de fotografía, esa es como la cuenta de fotógrafo, tengo una cuenta más que se llama Fantástica Studio, sin la E, Fantástica Studio, que es la, la cuenta del estudio, eh, donde hacemos fotografía familiar, fotografía infantil, fotografía de recién nacido, ¿no? Con toda la gente que trabajamos en el estudio, y tengo la cuenta que es de dibujante, que es Gabriel Sosa, eh, guión bajo, art, ¿no? Gabriel Sosa, guión bajo, art, eh, ahí estoy subiendo todo el trabajo que estoy haciendo ahorita, de dibujo, tengo mucho material que quiero compartir, que no he subido, pero ya lo iré haciendo poco a poco, que he estado experimentando como con diferentes materiales, y este, pero pues ahí me pueden encontrar, ahí pueden ver mi, mi trabajo, este, más artístico, más personal. Perfectísimo, pues, muchísimas gracias Gabriel por, por este, compartir todo este tiempo en, en el podcast, en realidad quedaron temas y surgieron bastantes otros temas, eh, que dejamos, este, ahí pendientes para, para un segundo episodio y quizá también cruzar, no solamente, este, pues diálogos contigo, ¿no? Sino entre algunos otros fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Claro. diversificar esto, ¿no? Al final de cuentas, entre tú y yo, hemos generado esta, esta, esta conversación muy padrísima, eh, yo, yo, yo me estoy llevando muchísimos, este, aprendizajes, y espero que las personas que llegan hasta este punto del episodio, pues también se lleven bastantes aprendizajes. Con muchísimo gusto, cuando tú quieras, me dices, nos ponemos de acuerdo, y para mí será un placer compartir lo que yo pueda con, con quien quiera, en verdad. Exacto, el placer es, es el mismo también, este, Gabriel. Gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que llegan hasta este momento del episodio, eh, sigamos, eh, y tratemos de estar pendientes del trabajo de Gabriel Sosa, tanto en la fotografía, como en el dibujo, la ilustración, y, bueno, también apoyemos el proyecto de Faro Austral, para que, pues, más personas también conozcan a todos los artistas. Claro. No, y es un gran trabajo el que estás haciendo, eh, estaba revisando la cuenta, y veo cuántas entrevistas has hecho, y, wow, qué padre, ¿no? Qué padre, felicidades. Todo es posible por ustedes, en realidad, si ustedes no me dicen que sí, no se puede. Pues, bueno, muchísimas gracias, estamos viendo el siguiente episodio. Hasta luego. Claro que sí, hasta luego.